La conversión del centurión. Se trata del último paso incorporado a la Real Cofradía del Santo Entierro. Su autor es Fernando Mayoral y el año de construcción fue en el 2001. Es un grupo escultórico formado por cinco imágenes, Cristo, la Virgen, San Juan, la Magdalena y el centurión. Es de tipo talla y el material utilizado para la totalidad de las imágenes es madera de tilo. La altura del Cristo es de 205 centímetros, la del centurión 190 centímetros, la de la Virgen, San Juan y Magdalena 180 centímetros. Los ropajes de las figuras presentan los siguientes colores. Virgen, vestido verdoso dorado y túnica azul. San Juan, vestido verde y capa roja. Magdalena, vestido verdoso y azul, túnica azul. Centurión, coraza y casco, capa roja. El centurión porta en su mano derecha un pilum pesado. La mesa es de madera de nogal americano y armadura de pino. Su estilo es barroco. El autor y tallista es José Antonio Pérez. El año de construcción es 2001. Tiene unas dimensiones de 263 x 420 centímetros y una altura del suelo a la base de la mesa de 190 centímetros y del suelo al tablero de 145 centímetros. La mesa lleva faldas de terciopelo y raso negras. Los tableros llevan tallados los siguientes símbolos y figuras en sus laterales. Tablero delantero, el monograma JHS, Jesús, hombre salvador y cruz. Tablero derecho, lucerna y crismón. Tablero izquierdo, corona y clavos. Tablero trasero, cruz patada, con las letras AMDG. El peso en conjunto del paso es de 1.104 kilos. 1.075 kilos correspondientes a la mesa y las figuras y 29 kilos de adornos y baterías eléctricas. Es llevado a hombros por 40 personas y cada persona carga con un promedio de 27,6 kilos. Si ojeamos la historia reciente de este grupo podremos observar que la idea de este nace en la Junta General Ordinaria del año 2000 en la que el presidente informó de la futura incorporación de un nuevo paso que representaría la conversión del cinturión al ver morir a Cristo. El paso sería donado por el grupo de empresas de Laureano Rivera. Dicho empresario lo había ofrecido previamente a la Junta Pro Semana Santa cuyo consejo rector había decidido que se destinara a la Cufradía del Santo Entierro pues era donde mejor encajaba dicha escena lo que fue aceptado por el donante. Para conseguir el mejor paso posible después de las polémicas incorporaciones que se habían llevado a cabo por esos años en Semana Santa se decidió convocar un concurso nacional entre los 10 mejores imagineros del país los cuales serían Fernando Mayoral Dorado Ricardo Flecha Barrio José Antonio Hernández Navarro Higinio Vázquez García Alberto Geracín Alberto Román Franco Romero Eduardo Zancada Pérez Ramón Chaparro López Ramón Abrantes Blanco Tomás Crespo Rivera que declinó la invitación Antonio Pedrero Llevoles y Luis Miguel Ángel Rojo Finalmente las bases se remitieron a un total de 18 imagineros y se formó un jurado integrado por José Ángel Rivera de las Heras José Navarro Talegón Francisco Javier Casaseca García Mariano Nieto Pérez Francisco Javier Portela Salvador Laureano Rivera González y Francisco Bonet Salamanca El 6 de mayo de 2000 el jurado hizo público el fallo seleccionando por unanimidad la obra de Fernando Mayoral El contrato se firmó 13 días más tarde con el imaginero elegido La obra se realizó con rapidez pudiendo ser bendecida el 22 de marzo de 2001 como curiosidad cabe destacar que la bendición del paso fue previa a la aceptación del mismo por la cofradía que se produjo tres días más tarde momento en el que se decidió que desfilara inmediatamente detrás de la Magdalena Pese a que la aceptación del paso no fue tan negativa como en otros pasos recientes presentaba una serie de problemas que no pasaron desapercibidos La cruz presentaba una altura excesiva hasta el punto de que no podía entrar por la puerta del museo de Semana Santa Eso hizo necesario que se acortara de forma considerable perdiendo el grupo su armonía pues los pies de Cristo aparecen muy próximos al montículo del Calvario y se ha roto el diálogo que se establecía entre el rostro de Jesús y del centurión El segundo problema era la deficiente construcción de la mesa que el escultor no estuvo dispuesto a corregir por lo que tuvo que ser afrontada por la cofradía aunque finalmente el donante decidió correr con los gastos de su total transformación También se llevó a cabo el retallado de los tableros lo que efectuó José Antonio Pérez ayudado por Miguel Pérez Referencias bíblicas a este paso tenemos en el Evangelio según San Mateo capítulo 27 versículos 45 al 54 En el versículo 54 pone El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús al ver el terremoto y todo lo que pasaba se llenaron de miedo y dijeron verdaderamente este era Hijo de Dios También en el Evangelio según San Marcos capítulo 15 versículos 33 y 39 y en el de San Lucas capítulo 23 versículos 44 al 49 Este paso se encuentra durante todo el año en el Museo de Semana Santa Para completar y ampliar esta información y a modo de bibliografía citaros el libro de Florian Ferrero Ferrero cuyo título es La Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora 1593-2012 Lo podéis adquirir en la Casa del Cofrade situada en la calle Sordos y Té Andrés esquina Rúa de los Francos Me despido de todos nuestros oyentes recordándoles que cualquier fin de semana es un buen momento para hacer una visita al Museo de Semana Santa En el próximo programa tendremos la ficha de otro paso o imagen de la Semana Santa Zamorana La Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora 15 La Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora 15 La Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora 15 La Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora 15 La Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora 15 ¡Gracias!